Hábito 1 Ser proactivo Básicamente significa Que su vida Es producto de sus valores Y no de sus sentimientos Que su vida O la vida de su organización Es producto De sus decisiones No de sus condiciones Lo opuesto A ser proactivo Es ser reactivo Lo que significa que Que su vida Es una función De sus sentimientos Sus estados de ánimo Sus impulsos De la actitud de otra gente El principio fundamental Del hábito 1 Ser proactivo Es asumir responsabilidades Hábito 2 Comenzar con el fin en mente Básicamente significa Que todas las cosas Se crean dos veces Y el hábito 2 Es la primera creación El hábito 2 Comenzar con el fin en mente Implica Que usted vea Una imagen mental Un panorama De a donde quiere llegar En esta junta En esta relación En este año En su vida Para una compañía Es la visión Que tiene De su futuro Hábito 3 Poner primero lo primero Es la segunda creación Poner primero lo primero Significa Que usted decidió Que es lo principal Gracias al hábito 2 Y ahora tiene la disciplina Y el compromiso De mantener lo primero Las cosas que importan más Nunca deben Estar a merced De las que importan menos Hábito 4 Pensar, ganar, ganar Es el hábito Del beneficio mutuo El paradigma O principio Fundamental Es la abundancia Hay mucho para compartir Así que no hay que sentirse Amenazados Por la fuerza De otras personas Pueden nutrir La competencia A su alrededor Al más alto nivel No es una amenaza El hábito 4 Pensar, ganar, ganar Viene del principio De abundancia Y no de escasez Lo que significa Que el pastel Puede ser cada vez Más grande Hábito 5 Buscar primero Entender Luego Ser entendido Es el hábito De la comunicación Empática Que significa Que lo primero Siempre es entender El maestro estudia Aprende Antes de enseñar Entiendan primero Antes de buscar Ser entendidos Antes de buscar Contribuir Antes de Emprender acciones Antes de tomar Una decisión Hábito 6 Sinergizar Es el hábito De la cooperación Creativa Buscando entender Creamos algo Que antes Que antes No estaba Ahí Requiere Altos niveles De cooperación El principio Detrás del hábito 6 Es el principio De que Uno más uno Puede ser igual a Tres Cuatro Diez Veinte Mil Es el principio De que Sincronizando Dos mecanismos Se logra Algo Algo mejor Que la suma De los dos Separados El hábito 7 Se llama Afilar La sierra Es el principio De la renovación El principio Del aprendizaje Continuo Del progreso Continuo De la mejora Constante Está basado En el principio De que tenemos La capacidad De Cargar Nuestras propias Baterías Lo opuesto Al hábito 7 Afilar La sierra Es dejar Que la cuchilla Se desafile Dejar Que Que la mente Se atrofie Dejar Que el cuerpo Pierda Su tono Y su vitalidad Con Comida Chatarra Sin ejercicio Tratando de vivir Una vida De hedonismo En busca De placeres Fáciles En busca En busca Gracias por ver el video.